Comenzamos la jornada de hoy viernes con una mala y una buena noticia. La mala noticia es que tras los descensos, los fuertes descensos de ayer en toda Europa y también en nuestro IBEX 35, este ha complicado su aspecto a corto plazo. Fueron unas caídas además en el IBEX con un volumen destacado y dice el experto de Trader Watch, César Nuez, que ha dejado una figura muy bajista y que a corto apuesta por caídas hasta los mínimos de abril en los 10.000 puntos. La buena noticia tiene que ver con los blue chips, con los grandes valores del IBEX 35 porque al fin y al cabo las subidas de los últimos tiempos en el índice se han sustentado en estos valores, principalmente en Telefónica y en Santander. La pregunta es si las caídas de ayer han supuesto la pérdida de soportes en algunos de estos valores y la respuesta es que no. ¿Dónde tienen los soportes estos valores del IBEX 35, estos grandes títulos? Pues Telefónica, que sigue perfecta, dice César Nuez, tiene su primer soporte en los 11.53. Santander, que ayer se dejó un 3,11%, tiene su primer soporte en los 6.75. Iberdrola tiene su primer soporte en los 4.75 y actualmente cotiza en niveles de 5.12. BVA presenta su primer soporte en los 8.32, cotiza ahora en 8.76. Y por último Repsol, que apenas cayó ayer, está fuerte y tiene su primer soporte en los 19 euros y cotiza en niveles de 20. Impecionamiento del IBEX 35, lleva una película de la princesa en los 7.75. Escribe el IBEX 35, lleva un 15.48 para winning este año en elATHAN.